amados hermanos buenos días qué tal cómo están cómo han amanecido cómo se encuentran espero que todos nosotros nos encontremos bien por la gracia de nuestro amado dios amados hermanos para esta mañana para nuestro devocional les traigo la palabra de dios en el libro de primera de timoteo capítulo 6 versículo 12 vamos a ver qué es lo que dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra que nos dice pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos amén amados hermanos vamos a orar por favor dispón tu corazón para que dios pueda hablarte en esta mañana yo sé que todos nosotros estamos aquí con esta misma intención de que él nos hable verdad vamos a orar gracias amado dios señor por esta bendita palabra te pedimos amado padre que tú seas tomando control absolutamente de todo yo señor en esta mañana simplemente seré un instrumento tuyo padre para que tú puedas hablarle a tus hijos a cada uno de nosotros señor porque solamente tú conoces cómo estamos delante tuyo solamente tú sabes lo que pasa por nuestra mente lo que pasa por nuestro corazón solamente tú sabes nuestras luchas nuestros miedos nuestras pruebas las tentaciones que tenemos tú lo conoces todo para ti no hay nada oculto amado padre te pedimos señor que tengas misericordia de nosotros y que nos sigas instruyendo que nos sigas enseñando que nos sigas corrigiendo que nos sigas moldeando y disciplinando señor como tú lo como tú lo quieras ayúdanos padre porque nosotros queremos ser mejores cada día nosotros queremos cumplir tu palabra sé señor que en nosotros aún hay muchos errores hay muchas cosas que corregir y justamente como dice tu palabra amado dios tú eres el alfarero y nosotros solamente somos el barro por favor quita todo lo que tengas que quitar de cada uno de nosotros y moldeanos conforme a tu voluntad gracias padre toda la gloria y la honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos dios en esta mañana quiere hablarnos acerca de la fe la fe amados hermanos es la base para que nosotros podamos seguir perseverando en nuestra vida cristiana la fe es algo muy primordial para agradar a dios la palabra de dios dice que es imposible agradar a dios sin fe es necesario que nosotros creamos en él es necesario que nosotros creamos que nosotros el dios que servimos es un dios de poder hacer todo de que servimos a un dios omnipotente a un dios que lo puede todo que lo sabe todo ese es el dios que nosotros servimos en este caso amados hermanos para nosotros poder tener fe y seguir creciendo en nuestra vida espiritual seguir creciendo y madurando nuestra fe la palabra de dios dice que la fe viene por el oír la palabra de dios en este caso para que nosotros sigamos creciendo en nuestra fe es necesario lecturar la palabra es necesario escuchar predicas es necesario escuchar alabanzas es necesario orar es necesario ayunar es necesario no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre es necesario tener una convivencia a diario con dios y sobre todas las cosas para tener fe en dios necesitas conocer de dios quien es tu dios y para que lo puedas conocer está aquí justamente la biblia aquí está todo de nuestro padre y muy aparte de ello que cuando tú te involucras en la obra de dios todo lo que lo estás leyendo por teoría lo vas a vivir según tu experiencia porque dios trabaja con cada uno de nosotros de diferentes maneras porque no todos tienen las mismas debilidades no todos piensan de la misma forma etc es por eso que dios trabaja con cada uno de nosotros de una forma distinta amados hermanos el día de hoy en su palabra nos dice que peleemos la buena batalla de la fe y hecha mano de la vida eterna en este caso qué es lo que nos quiere decir bueno jesús desde un inicio dijo en el mundo vas a tener aflicción vas a tener muchas luchas vas a sufrir mucho seguramente que sí pero jesús te dijo algo pero confía yo ya vencí al mundo en este caso nuestra fe nuestra confianza tiene que estar depositado en jesucristo en todo lo que él ya nos ha prometido su palabra dice que él es el camino para poder llegar al reino de dios él es el único camino entonces si él es el único camino de poder llegar al reino de dios tenemos que seguir sus enseñanzas y todo lo que ha dejado escrito aquí en su palabra en la biblia amén y para poder cumplir la palabra de dios nosotros tenemos que volvernos protagonista de las escrituras tenemos que vivir cada palabra que está escrito aquí tenemos que sentir cada palabra que está escrito aquí para que nosotros amados hermanos dejemos de distraernos con otras cosas nuestro pensamiento siempre tiene que estar dios 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 y dios cualquier cosa que hagas donde te encuentres a cualquier hora siempre en tu mente tiene que estar dios así cuando tú te enamoras y piensas siempre o todo el día en alguien de igual forma tienes que estar pensando en dios en todo momento es la única manera de tú darle batalla a todas las tentaciones o debilidades que tú puedas tener porque la palabra de dios dice que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar en este caso el diablo siempre está al acecho ante un mínimo descuido ante una mínima relajadez que nosotros podemos relajarnos el diablo va a contraatacar va a atacar va a lanzarte dardos va a lanzarte tentaciones para ver si tú pecas jesús que nos dijo que nos aconsejó que nos enseñó nos dijo velen y oren mantente alerta y siempre en oración porque motivo porque el espíritu está dispuesto a la verdad pero la carne es débil en este caso jesús nos dijo velen y oren para que no entren en tentación dice se dan cuenta para que no entren para que esa tentación que el diablo nos puede ofrecer no entre ni lo analicemos ni lo pensemos porque motivo porque nuestros espíritus va a estar siempre deseoso de dios y esta carne que es tan pecaminosa que es tan débil va a estar por más que la carne nos nos quiera llamar o llevar a hacer cosas que nosotros no queremos no va a poder porque nosotros estamos fuertes espiritualmente y tenemos dominio propio y no nos vamos a dejar someter por la carne sino nosotros vamos a someter a la carne la única forma amado hermano de que tú luches contra todas las cosas que el mundo te puede ofrecer entre riquezas poder placer y entre tantas cosas más la fe es tu arma para poder luchar contra el mundo la palabra de dios dice que caminemos por fe y no por vista la palabra de dios también dice y cómo venceremos al mundo con la fe la fe que vence al mundo por qué motivo dice la fe porque jesucristo ya venció al mundo por nosotros en quién tenemos que tener fe en jesucristo nuestra fe nuestra esperanza tiene que estar en jesucristo si jesús ya derrotó al mundo entonces nosotros no debemos estar esclavo de las cosas que nos puede ofrecer el mundo porque él ya los derrotó por nosotros nosotros tenemos que tener fe y esperanza en él que él va a ayudarnos en el momento malo y él está con nosotros en el momento débil en el momento de la tentación él está con nosotros la palabra de dios que dice que jesús estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo la pregunta es lo crees realmente crees que jesucristo te acompaña todos los días de tu vida realmente crees que jesucristo es tu fortaleza cuando te sientes débil realmente crees que jesucristo es tu esperanza es tu salvación es el único camino para poder llegar al reino de dios lo crees en este caso si es que tú dices ahora mismo si te creo señor creo que tú eres mi esperanza creo que tú eres mi salvación creo que tú muriste en la cruz por mis pecados creo que tú derrotaste al mundo y a satanás en la cruz del calvario si lo crees bueno en la palabra de dios dice que la fe se muestra por obras una fe sin obras es una fe muerta y nosotros tenemos que demostrar con nuestras acciones nuestra fe a qué quiero decir con esto si tú dices que crees en dios que crees que jesucristo murió en la cruz por ti entonces también tienes que creer lo que está escrito aquí en su palabra y también tienes que cumplirlo verdad las obras se refiere las acciones que nosotros hacemos todo lo que está escrito aquí tenemos que cumplirlo si dios nos manda amar a nuestro prójimo cúmplelo si dios nos manda a orar unos por otros cúmplelo si dios nos manda a perdonar cúmplelo si dios nos manda aún amar a nuestros enemigos cúmplelo si dios nos manda a bendecir aún incluso por las personas que nos maldicen cúmplelo de eso se trata de tu fe demostrarlo con obras también su palabra nos habla de ayudar al necesitado verdad de exhortar al que está débil espiritualmente y animarlo a que siga adelante todas esas cosas amados hermanos que jesucristo nos ha dejado aquí en su palabra su doctrina su enseñanza tenemos que ponerlo por obra de eso se trata pelea la buena batalla de la fe no permitas que el diablo ponga incredulidad duda en ti no permitas que el diablo te haga creer o pensar de que tú eres inútil o que no sirves para nada eso es mentira si dios te ha llamado es porque dios tiene un propósito contigo y para que tú puedas comprender poco a poco cada vez más cuál es el propósito que dios tiene contigo es manteniendo una comunión íntima con dios y en primer lugar siempre tener fe manteniendo tu comunión íntima con dios orando todos los días lecturando su palabra estudiando su palabra porque la única forma de que tu fe crezca es conociendo a dios como lo conoces estudiando su palabra amén así que amados hermanos vamos a orar para darle gracias a dios por esta bendita palabra amén gracias amado dios señor por esta bendita palabra amado padre qué importante es creer en ti señor qué importante es creer que realmente jesucristo ya venció al mundo y que todo lo que el mundo pueda ofrecernos no es nada de peligro para nosotros porque jesucristo ya lo venció él es nuestra esperanza nuestra salvación nuestro socorro nuestro protector él es y nosotros tenemos que creerlo amado padre tú que lo conoces todo y lo sabes todo te pido por favor que sigas fortaleciendo nuestra fe y que nos ayudes a seguir creyendo cada vez más en ti enséñanos y ponga el deseo en nuestro corazón de poder buscarte de mañana tarde noche de madrugada en todo momento señor porque es necesario para no caer en tentaciones estar alerta y orando por favor ayúdanos y guárdanos de todo malo señor necesitamos de ti sigue ayudándonos exhortándonos animándonos corrigiéndonos padre para poder seguir adelante hay muchas cosas que aprender hay muchas cosas que mejorar y con tu ayuda lo vamos a lograr gracias padre toda la gloria y honra siempre será para ti bendito sea tu nombre señor en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga amado hermano que tengas un excelente día y recuerda que la paz de dios vaya con nosotros bendiciones amén